¡Ey, engañiferos! ¿Qué pasa? Diréis, ¿qué hace este aquí un viernes y demás? Como subo vídeo cuando me da la gana, pues no, esto se va a acabar porque como habréis visto el directo que hicimos en México y de No Solo Magia os dejo por ahí el vídeo os habréis dado cuenta que nos habéis visto un poco la dinámica que vamos a hacer con los nuevos vídeos y tal y los canales personales Vale, entonces ¿qué pasa? Que he tenido varios, siempre en los directos de No Solo Magia Laura, que por aquí os dejaré que aquí hay un comentario que me puso en Twitter el otro día que comenté que iba a hacer un vídeo sobre chistes malos y tal pues siempre me lo dice y es verdad siempre me está diciendo a ver cuándo cuento un chiste, Jairo, cuento un chiste y yo es que soy muy malo para los chistes, soy malísimo pero me encantan los chistes malos los chistes malos son los que más me molan ¿Qué pasa? Que en Twitter hay un hashtag que suele ser Viernes de chistes malos que lo dejaré por ahí el hashtag también ¿Qué pasa con ese hashtag? Pues que me encanta y que he visto chistes que es que me parto entonces se me ocurrió que puedo hacer una sección aquí de vez en cuando de contando pues tres chistes malos ¿Qué pasa? Que os dejaré en los comentarios si queréis podéis dejarme vuestro chiste y yo pues lo cuento sin más ¿Sabes? Son... Pues eso, he seleccionado tres chistes que vamos, que son... son para morirse, ¿eh? Pero bueno, que a mí me han hecho gracia, ¿no? A ver, ahí va, ¿eh? Concentración, porque yo contando chistes soy malísimo Vale Ahí va el primero ¿En qué lugar, en qué sitio o en qué ciudad, mejor dicho se abre la correspondencia de las otras personas? ¿Lo sabéis? En Cartagena Cartagena ¿No? Lo pillan, ¿no? Pues es bueno el chiste, ¿no? Bueno, vale Es malo Pero bueno, de eso se trata de contar chistes malos Vale, pero tengo otro mejor ¿Qué coche conduce Papá Noel? Venga, ya, lo sabéis, ¿no? Un Renault 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 No me digas tú que ese No me digas que el chiste no es bueno Pero bueno, ya Venga, voy a... Como nosotros no solo magia solemos hacer algo de magia y tal Os voy a contar el último chiste que este se lo he visto a... Escrito a videópatas por Twitter y me parece un chiste de la hostia Vale ¿Qué hacen los magos cuando se equivocan al escribir? ¡Tachán! Vale, ya está Esta sección del canal no sé si da mucho o da poco pero bueno He contado mis tres chistes malos Dejadme en los comentarios qué chistes os parecen Bueno, ya esto ya es ridículo total Lo cierto es que no son buenas de andar contando chistes ni andar en eso porque van a pensar que estoy logo y tal pero bueno En fin Que engañiferos Que os dejo esta sección Dejadme en los comentarios si os parece bien si os gusta y por favor por favor por favor mandadme chistes malos que os prometo que si me dejáis chistes malos en los comentarios los cuento algún viernes Voy a dejar esta sección para los viernes especialmente Así que nada Os juro que os lo cuento y tal Este primer vídeo va dedicado a Laurita que es la que me ha propuesto hacer esto y nada Así que nada hacer tus sugerencias si queréis que cuente vuestros chistes malos ya sabéis dejadlo en los comentarios y tal dadle al like suscribiros y hasta luego en ganiferos recordad que no solo más que estamos de vacaciones adiós adiós en ganiferos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!